¿Es un interno que va a abrir la convención de delegados? Creo que es parte del reconocimiento a la democracia interna y a la posibilidad que tenía la convocatoria de que se generaran estos registros. Creo que hay mucha responsabilidad de parte de los cuatro aspirantes que militan en el mismo partido que milito su servidor y creo que desde luego se va a seguir abonando en lo que es buscar los consensos pertinentes para una candidatura de unidad. Me satisface mucho como militante el ver la enorme responsabilidad de los cuatro y sobre todo la enorme disposición también de los otros cuatro que en su momento también estuvieron como aspirantes y que decidieron otros proyectos en sus personas. Creo que con eso acredita el PRI. Somos un partido en donde ya quedó atrás el dedazo, ya quedó atrás las designaciones populares y bueno, a mí me satisface mucho también poder decirle a la población que simplemente, como siempre les dije la verdad, que no tenía el gobernador ningún candidato, que sí lo pude tener y sí lo pude imponer y lo hubiera hecho sin ningún problema. Sin embargo, creo que lo que la militancia del PRI necesita y además exige es que haya un candidato emanado de la militancia. Creo que eso es lo que vamos a lograr, así que yo estoy muy contento, muy satisfecho. Como un PRI está más, desde luego el PRI está con mayor responsabilidad y desde luego, como lo dije siempre también en mi calidad de PRI está, como una especie de fin de la balanza, creo que nadie se puede quejar de que le cargamos los dados por parte del gobernador a nadie. Al contrario, abrimos los espacios y creo que eso le da credibilidad al PRI de que realmente somos un partido que vamos más en pos de estar acorde a la dinámica social y a la dinámica de nuestra militancia. En el PRI ya no hay dedazos ni hay designaciones cupulares. Hoy la circunstancia da para que la militancia tenga al partido, perdón, tenga al candidato y con ello el partido tenga al hombre mejor posicionado para representar al PRI el próximo 5 de julio. ¿En otros temas, señor, hablan de dados cargados para la convención, señor? ¿Podría hablarse por parte de los candidatos? Yo creo que nadie puede hablar de dados cargados, ¿no? Yo creo que es claro que el gobernador teniendo la posibilidad de cargarlos, pues no los cargué. ¿Para la convención, señor? Ni los vamos a cargar a la convención, sí. Yo aspiro a que antes de la convención tengamos candidato de unidad, ¿sí? Y si se da la participación política en la convención, estoy seguro que se va a dar con mucho respeto y con mucha unidad y compromiso. Y bueno, decir que desde antes decían que el gobernador estaba cargando los dados, alguien ya vieron que no. Y bueno, sí los pude cargar, ¿eh? Pero no quise quedarme con el privilegio de ser el único gobernador no designado por un dedo o por una designación. Quise abrir a que haya otros más y que de aquí en adelante así sea. Silberio Cabanzos no fue designado por dedazos ni por una designación popular tampoco. Yo fui abanderado en su momento por los sectores, las organizaciones, los pendientes municipales, los diputados, los comités municipales, el comité estatal y el comité nacional. Es decir, a nadie en lo particular le debe Silberio Cabanzos su postulación. Y yo aspiro a que a nadie en lo particular el próximo candidato del PRI también le deba su postulación en lo particular. Que sí se la deba, como se la debe Silberio, a todos los que formamos parte de los liderazgos del PRI y sobre todo a la militancia. Yo siempre he sabido compartir, así me educaron en mi casa y quiero compartir ese enorme privilegio con quien ahora sea también el candidato del PRI. Así que creo que va muy bien el proceso y va a ir todavía mejor. Yo creo que no es el tema, yo creo que este tema ha quedado superado. Lo que yo tenía que decir, ya lo dije, yo creo que todos nos tenemos que respetar al interior del partido y que en ese respeto es como la militancia nos reconoce siempre las bondades que nosotros generamos a través de nuestras actitudes y desde luego las bondades que la militancia nos genera a quienes tenemos un liderazgo al interior de nuestro partido. Yo estoy muy contento con que la militancia sea siempre quien realmente genere las condiciones adecuadas para que las mejores mujeres, los mejores hombres y los mejores jóvenes sean quienes nos representen en los procesos electorales. Gracias. Gracias.